A medida que avanzamos en las campañas, se consolida la percepción de que la inversión importante para Nogales es el tema de educación y mejor empleo, dijo el candidato a la presidencia municipal de Los Azules. A medida que avanzamos, se consolida la percepción de que la inversión importante para Nogales es del tema de educación y recreación rumbo a una ciudad con mayor y mejor empleo, más y mejor empleo a través de educación, más congruente con las oportunidades que tenemos en la ciudad. Queremos que el esfuerzo de las familias que se la rajan trabajando para que sus hijos puedan estudiar, se vea premiado por buenos empleos, porque puedan ser empleados en aquello en lo que trabajan. Otro de los principales temas es el desarrollo económico de la población y continuar con la transformación educativa, dijo Martínez Dabdud. El principal tema sigue siendo el desarrollo económico de la ciudad, en el cual traemos ya muy buenos avances, y desde luego la presencia cercana a las familias, cercana a los hogares, espacios recreativos, espacios deportivos, y para mí muy importante continuar con la transformación educativa que inició el gobernador Padrés. La infraestructura básica en Nogales no se detiene para terminar con el rezago en Nogales, dijo el candidato panista. El agua, drenaje, pavimento no se detiene, eso tiene que ser un ritmo permanente hasta terminar con todo el rezago de Nogales. El proyecto que traemos para hacer en la calera un parque ecológico en el cual las familias nogaleses a 10 minutos de su casa puedan hacer campamentos, puedan hacer paseos, puedan hacer ejercicios al aire libre. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.